Varias ciudades en el país están exigiendo a los menores de 12 años y más portar de manera personal su carnet de vacunación en contra de COVID-19. Desde la gobernación del Valle del Cauca, el llamado a padres de familia y cuidadores es para que los niños mayores de 12 años porten el carnet de vacunación que desde este momento es una exigencia para el ingreso de actividades culturales, sociales y deportivas. Todos nuestros mayores de 3 años tienen el derecho a la vacuna. Nos vacunamos no solo por nosotros mismos, sino por todos los demás. La vacunación tiene más efecto colectivo que individual. Terminar la pandemia es una tarea de todos. Por eso invitamos a los padres de familia a llevar sus niños a vacunar y desde los 12 años aportarlo para poder hacer parte de eventos masivos de recreación y diversión. Para todas las actividades de recreación y de deporte, vamos a exigir el carnet. Ahora con una sola vacuna con la que ustedes podrán aprovechar la participación de tan importantes eventos deportivos y a partir del 14 de diciembre con esquemas completos. Estamos en riesgo por la baja proporción de personas vacunadas, por la gran cantidad de eventos masivos y por la aparición de cepas diferentes a las que tenemos de COVID en Colombia que podría generar un riesgo en salud pública. Tenemos vacunas para todos y estamos esperándolos para completar esquemas. Más de 4 millones 531 mil vallecaucanos han sido vacunados contra el COVID-19 en el departamento.